Presidente, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, Omar, a todos los equipos de los primeros. La verdad que un gusto y un placer estar acá compartiendo con toda la teleaudiencia y un saludo muy especial a todos los tucumanos. Bueno, es así, por segundo año consecutivo, su municipio ha sido elegido como el epicentro del segundo Congreso Internacional de Educación. Así es, para nosotros como docentes es un orgullo de que en Simoca nuevamente, gracias a la decisión de nuestro gobernador, de nuestro vicegobernador y el ministro de Educación, que es un amigo de todos los simoqueños, que hayan elegido nuevamente en Simoca hacer el segundo Congreso Internacional Docente y lo digo como docente. En Simoca pensar hace una década atrás, hace 5 o 6 años atrás, organizar un curso docente que de 20 centésimos gratis era un sueño, una utopía. El año pasado con mucho orgullo hemos organizado ese encuentro, realmente ha salido muy bien y pueden dar fe los más de 600 docentes que han participado en Simoca. Y este año cumpliendo la palabra al ministro de Educación, ya que fue una experiencia maravillosa en Simoca llevar panelistas de Estados Unidos, de otros países, la verdad que recibirlo en Simoca y recibir esa capacitación para nosotros, la verdad que fue algo maravilloso, espectacular, histórico, único y ahora este año nos estamos preparando para recibir a más de 1.000 docentes en Simoca, la cual se ha ampliado a través de distintas gestiones, hemos logrado ampliar el cupo para Simoca y Simoca va a ser nuevamente cabecera para más de 1.000 docentes que vamos a recibir el 26 y 27 de abril en nuestra querida ciudad de Simoca. ¿En qué lugar se va a hacer el encuentro? Porque me imagino que van a ampliar el espacio físico porque estamos hablando en un incremento prácticamente el 40% de la cantidad, más del 40%, perdón, estamos hablando del 60% de la capacidad que tuvieron el año pasado. Así es, vamos a ampliar por una decisión del ministro también, de acompañarnos en la petición y lo vamos a cambiar de lugar y también yo creo que, no sé cómo hace usted, pero maneja todas las primicias el lugar donde se va a hacer es en el club social de Simoca, donde vamos a estar inaugurándolo también para esa fecha y vamos a recibirlo ahí, que es frente a la plaza de Simoca. Que también, si no me equivoco, no sé si lo pueden anunciar, digo, por ahí uno no quiere el anticipo de la primicia, pero digo, cuando es en materia educativa y cuando se trata de gestión para los más chicos, más allá del color político del intendente que es de turno en cualquier municipio, es una ayuda para el papá y la mamá que trabajan especialmente en el interior, que si no trabajan en el municipio, trabajan en el campo, en la calle, en el limón. ¿Estaría anunciando la inauguración de un jardín maternal también en estos días? También, la verdad que veo que tiene acceso directo al Ministerio de Educación, parece. Ojalá. También es un sueño de los simoqueños realmente contar con un jardín maternal municipal y realmente venimos ya hace años realmente trabajando, hay un proyecto aprobado en el consejo donde la iniciativa fue de la concejal Marcela Herrera y que se estaban haciendo las gestiones en el Ministerio de Educación y ahora también por un acompañamiento y una decisión del gobernador, del vicegobernador y de nuestro ministro de Educación, muy comprometido con la educación de nuestra ciudad de Simoca, también ya en la próxima semana estaríamos en condiciones de largar ya la inscripción para muchísimos niños de Simoca que han quedado afuera de los jardines de infantes porque la verdad que los cupos de los distintos establecimientos escolares públicos y privados en Simoca ya no dan abastos, ya se terminó y han quedado muchos niños afuera a los cuales lo vamos a poder inscribir y tomar en esto que va a ser nuestra primera experiencia del jardín maternal en Simoca, un sueño largamente anhelado por todos los padres de Simoca. Intente, por ahí no me quiero equivocar, pero creo que estaban por inaugurar dentro de poco la iluminación en la ruta... ¿357 o 157? 157. ¿Por qué le pregunto esto? Porque va concatenado, si ya está en vigencia, hablando de inauguración de energía y de luz, le hago las dos preguntas. ¿Cuándo se va a hacer la inauguración? ¿De cuántos metros lumínicos estamos hablando? Y si ya está en vigencia el decreto de la eliminación del cobro de la tasa municipal en la boleta de luz. Sí, la verdad que estamos terminando ya la iluminación, más de 1500 metros a partir del cementerio, donde se dejó inaugurada hace más de un año la iluminación, pero a partir del cementerio hasta los límites que fueron aprobados en nuestra gestión, en la Honorable Legislatura, a través del acompañamiento que hemos tenido de su presidente Osvaldo Jaldo, se aprobaron los límites de Simoca, en donde siempre tendrían que haber sido, y a partir del cementerio hasta esos límites es donde se va a inaugurar la iluminación y también vamos a inaugurar la fachada, la nueva fachada de nuestro cementerio local, algo que va a ser algo maravilloso, pensado en un punto turístico que también va a ser en Simoca, y vamos a coordinar con el gobernador, porque el gobernador quería ir para su inauguración, así que vamos a esperar el gobernador para que vaya a inaugurar esta obra tan importante para nosotros en Simoca, y también decirlo que he enviado un decreto a EDED con fecha 26 de corriente, en donde eliminamos y suspendemos el cobro de lo que significa el impuesto municipal en la boleta de la luz, a pesar de que nosotros no fuimos actualizándolo en cada aumento que había de la luz, nuestros contadores nos pedían que por lo menos en cada aumento 10 pesos por medidor vayamos aumentando en todos los aumentos que se han venido dando, pero nosotros hemos tomado la decisión de no incrementar y de no ir en cada aumento aumentando ese impuesto municipal, a pesar de ello hemos tomado la decisión con los señores concejales también de suspender ese cobro dada la emergencia económica y todos los aumentos que vienen sufriendo no solo los simoqueños, los tucumanos y los argentinos, por eso es que hemos tomado una decisión solidaria con nuestra gente de ceder ese pequeño aporte que a nosotros por ahí nos iba a paliar porque tenemos que pagar en Simoca, cuando asumí no pagábamos 100 mil pesos de luz en el municipio, de alumbrado público y todo lo que tenemos que pagar en el municipio, hoy Ángel estamos pagando 487 mil pesos del alumbrado público en Simoca, a lo cual al municipio también se le hace imposible afrontar esto, ese cobro que se hacía era un paliativo que no llegaba entre el 15 al 20% para poder cubrir los 487 mil pesos que pagamos en el municipio de Simoca, pero ahora hemos tomado esa decisión de no cobrar y de suspender eso en nuestro municipio de Simoca, no va a impactar demasiado en la boleta de la luz del vecino de Simoca, pero es el aporte, la colaboración, la contribución que podemos hacer nosotros como gobierno municipal que siempre tenemos que estar preocupados y ocupados de la problemática de nuestros vecinos y ese es el aporte que puede hacer el municipio, hasta ahí realmente llegamos. Por último, la pregunta política, ya tiene candidato opositor a la pelea de la intendencia, es Luis González, alguien que esperaba que se lance, bueno, ya la disputa está hecha, Herrera del oficialismo, la oposición, salvo que aparezca otro candidato en el oficialismo, Luis González. Sí, la verdad que es lo que nos permite la democracia, Ángel, nosotros vemos con mucha alegría, con felicidad de que realmente alguien haya en la oposición y de que haya aparecido aunque sea 60 días antes de la elección, porque siempre alguien en cualquier municipio que quiera ser candidato trabaja los 3 años y medio o aparece en el último año electoral, a partir del 1 de enero del año electoral, pero bueno, ha aparecido 60 días antes, la verdad que nosotros lo vemos con mucha alegría, con felicidad de poder competir con alguien que ha gobernado 12 años en Simoca y que él mismo lo dijo en este canal, que el ciclo de él había concluido y realmente nosotros hoy estamos en condiciones, tenemos el equipo preparado, venimos preparándonos, venimos trabajando en Simoca hace 3 años y medio, estamos preparados para competir siempre con el equipo titular y se venía un equipo suplente también, pero estamos preparados para competir con todos y que realmente es lo que nos... esto es lo lindo de la democracia, ¿no? Poder cada 4 años ponernos en voluntad de nuestros vecinos que tengan la posibilidad de elegir. Quien les habla, en el año 2011 hemos tenido la oportunidad de disputar la Intendencia y muchos amigos de la provincia en Simoca me pedían que vaya en la doble candidatura como concejal Intendente y por una cuestión ética y moral en su momento y por las firmes convicciones que tenía de ir y estaba seguro de querer intentar llegar a la Intendencia, entonces fuimos solamente por la Intendencia y quedamos en 4 años sin tener ningún cargo institucional. Pero siempre que alguien tiene ganas de trabajar por su ciudad y por sus vecinos va con la firme convicción de querer ocupar un cargo. Ahora en esta elección he tenido la propuesta también del gobierno provincial de ir en la lista a legislador y oficial en una doble candidatura, la cual también hemos desistido porque quien les habla hoy está convencido, está con muchas ganas de trabajar, tenemos que continuar, darle continuidad a lo que venimos haciendo en Simoca y siempre he estado preparado para gobernar Simoca y hoy vamos con un solo objetivo, seguir trabajando por Simoca y para los simoqueños y fundamentalmente para los que menos tienen. Y en eso tenemos una sola propuesta nosotros como equipo de gobierno y vamos a seguir por la Intendencia y vamos con la misma fuerza, con el mismo coraje y con los pantalones bien puestos para ponerle el pecho a todas las crisis y que tengamos en Simoca, a todas las situaciones adversas y nosotros tenemos para mostrarle a la gente trabajo de tres años y medio. No tenemos crítica, no tenemos crítica destructiva, no tenemos por qué pelearnos si esto es una contienda electoral, termina el 9 de junio, tenemos que tomarlo con total y absoluta normalidad, nosotros tenemos que seguir gobernando Simoca, apuntalando a la gobernabilidad y fundamentalmente mi objetivo también y mi función es unir a los simoqueños, que en esta contienda electoral no nos divida, que no nos separe y que no entremos en la agresión porque eso no conduce absolutamente nada y mucho menos cuando entramos en la agresión hacia las personas y hacia la familia. Por eso nosotros hoy vemos a esta elección como un paso electoral más y realmente con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucho compromiso por nuestro pueblo y nunca vamos a verla en una contienda electoral con mucho odio, rencor o resentimiento como realmente por ahí los representantes en Simoca de Cambiemos, porque en Simoca el candidato opositor es Macri en Simoca y ellos por ahí en Simoca tratan de confundir como que el aumento de la luz en Simoca, en Tucumán, tiene la culpa Manzur, Jaldo o Marcelo Herrera. Entonces, si fuese así, entonces Manzur, Jaldo y Marcelo Herrera tienen la culpa del aumento del dólar, el aumento de la nafta a nivel nacional, del gas, de la luz y realmente no es así. Marcelo, gracias por estar acá.